Hace tiempo una chica conocí, no le gustaban mis rolas, yo no era feliz, dijo bandas mejores a mí. Odiar rock and roll no le agrada, no trae nada de onda, anticuada, todo está normal, la paciencia perdí. Cuando ves parte de esta rola oír, piegajosa, ojalá ya me hable y me deje abrazarle, y olvides a las bancas esperosas, la fría que visitara. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, aquí voy, ella es algo guapa, ¿sabes qué? Después de un rato de ver su sonrisa, supe que podríamos conectar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!